Cuando yo era niño, asistía a la misa católica con mi familia. Yo estaba fascinado mirando a aquel sacerdote que vestía una túnica preciosa de color verde chillón con una cruz blanca en el pecho. Recuerdo cómo me gustaba aquella copa, un cáliz de plata reluciente. Al levantarlo en alto, él decía una frase litúrgica, parafraseando el Evangelio. Tomad, bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Aquellas palabras me resultaban enigmáticas. sangre de la alianza nueva y eterna. Con mi mente de niño pensaba, ¿cómo puede ser nueva y eterna a la vez? No puede ser, pensaba yo. Una alianza, si es nueva, es porque comienza ahora. Pero si es eterna, entonces siempre ha estado ahí. Si es eterna, no es nueva. Y si es nueva, no es eterna, porque acaba de empezar. Así que les pregunté esto a algunos familiares adultos, pero no conseguí sacar nada en claro. No sabían. Yo estaba muy unido a mi tía Matilde, una viejita dulce, muy devota, de misa diaria. Ella siempre tenía tiempo para mí. Así que la interrogué sobre esto. Pero ella no sabía sobre esta nueva alianza o nuevo pacto. Ella podía participar en aquellos ritos sin entender lo que se estaba diciendo. Por la educación que ella había recibido, lo importante no era entender, sino obedecer las tradiciones. Pero yo, yo recibí una educación diferente. Yo necesitaba entender, conocer, descubrir. Y eso me llevó por un camino diferente hasta donde estoy ahora. Un camino que continúa de la mano del Señor Jesús, porque Jesús tampoco se conformó con las tradiciones de su tiempo. Y Él te llama a ti a hacer lo mismo. Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Esa sería su última cena con ellos. Tras el lavamiento de los pies, tomaron el seder, la comida ritual llena de mensajes y símbolos. Si quieres saber cómo era el seder de Pascua en tiempos de Jesús y su significado, puedes verlo en el primer vídeo de esta serie. Una parte importante del seder era el vino. Era jugo de uva sin fermentar. Se tomaban cuatro copas durante la cena, cada una de ellas con un significado. La primera copa, de santificación. La segunda, de conmemoración. La tercera, de redención. Y la cuarta, de adoración. Esto viene de los cuatro verbos que hay escritos en el texto de la instauración de la Pascua por Moisés, en la Torá. Os sacaré de la opresión egipcia. Os salvaré de vuestro trabajo. Os redimiré con brazo extendido. Os tomaré. Vosotros seréis mi pueblo. Y yo seré vuestro Dios. Está escrito en el Evangelio. Jesús comió la Pascua con sus discípulos antes de ser apresado. En esa última cena, Él destacó lo que es importante para nosotros. Jesús estaba a punto de revolucionar el rito de la Pascua. Él va a darle un significado nuevo al pan y al vino. Ahora, el pan representa su cuerpo, que será roto en la cruz y entregado como alimento espiritual a los creyentes. El pan de vida. Y el vino. El vino de esa copa representaba su sangre, que iba a ser derramada en la cruz para todos nosotros. Él dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que para vosotros es derramada. Sí, Él derramó su sangre, para que no se derrame la nuestra. Él pagó por nosotros. Con esto, se inicia un nuevo pacto. Durante siglos, Dios anunció que salvaría a los hombres de su destino fatal. Que enviaría a una víctima inocente, que moriría en nuestro lugar. Esto se expresó con el sacrificio de animales. Un cordero era sacrificado como símbolo de que un día llegaría el Salvador, el Cordero de Dios, Jesús. Ese era el antiguo pacto, basado en sangre de animales. Todo eso estaba pendiente de confirmarse, esperando a que el verdadero sacrificio se realizara, la muerte de Jesús en la cruz, recibiendo Él el castigo por los pecados de los hombres. Ahora, con el sacrificio de Cristo, el símbolo se cumplió. El precio del perdón ya ha sido pagado. La salvación está ya confirmada por la sangre de Jesús. Por eso, Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no es por la sangre de un cordero, sino ahora por la sangre del Cordero de Dios. El nuevo pacto ya no es por la sangre de animales, sino por la sangre del Hijo de Dios. Jesús, al morir en la cruz, abrió la puerta a una nueva era. Ahora, la salvación ya estaba garantizada, pagada con su propia sangre, asegurada. Unos treinta años después, el apóstol Pablo también escribió la misma frase. Así mismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Porque era muy importante, el nuevo pacto. Cristo logró la victoria en la cruz. Nos amó tanto, que llegó hasta el final y murió por nosotros. Ya es para siempre. La guerra está ganada. Nada. El territorio está reconquistado. Ya solo queda ocuparlo. Al final, el cura de mi pueblo tenía razón en aquellas palabras litúrgicas. Un nuevo pacto. Nuevo, pero de consecuencias eternas. Porque reconcilia al hombre con Dios para siempre. Y consigue el perdón de tus pecados para siempre más. Por eso, es un pacto nuevo y a la vez eterno hacia el futuro. Si aceptan el nuevo pacto, pasarán de muerte a vida y ya no tienen que morir, porque Jesús ya murió en lugar de ellos. El apóstol Pablo escribió, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando entendí el pacto que Dios nos ofrece, lo acepté, porque salgo ganando. Este es el mejor trato que nadie te puede ofrecer. El mejor trato que puedes imaginar, a menos que quieras aferrarte al pecado. Es un pacto de paz, donde los enemigos se convierten en amigos, en aliados, en familia. Nadie te ofrecerá un trato mejor que este, puedes estar seguro. Tengo un mensaje del cielo para ti. Tu Creador te ofrece un trato. Dale tu confianza y Él te dará el perdón de tus pecados. Dale tu debilidad y Él te dará poder. Dale a Él tus ansiedades, tus miedos y Él te dará su paz. Dale tu amor humano y Él te dará su amor sobrenatural. Dale tus defectos y Él te dará su santidad. Dale tu tiempo y Él te dará la eternidad. Acepta el trato. Acepta el nuevo pacto. Amén. 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 Gracias.